¡Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer! ¡Hola! Felices nochecitas para todas y todos. Bienvenidos a Mirá Montevideo. En una fecha y en una jornada muy especial, digo la fecha por dos motivos. Primero porque, a mí que me gusta jugar con los numeritos, siendo las 20.09, es 2 del 2 del 22. ¡Es verdad! ¡Ah! Hoy te ataqué por el lado de la fecha, ya no de la hora y de la temperatura, que es de 25 grados. 2 del 2 del 22, perfecto. Y además porque los 2 del 2 son una fecha siempre especial para una ciudad que mira hacia el mar. Exactamente. Hoy se celebra Iemanjá y bueno, ya en las playas de acá y de varias partes del mundo empiezan todas las ofrendas que se le hace a esta dios, a una orillá, que veneran otras religiones. Y acá en Uruguay los Zumbandistas. Y bueno, en un rato, Morena Ferreira va a estar justamente conversando con la ma de Susana Andrade. Y el cabeza Diego Martini, que ya participó en Informe Capital y se mueve y no para. Sigue picando por la ciudad y picando nunca, mejor dicho, porque hoy va atrás del pique de la naranja. Se va al campeonato junior NBA, ese de los barrios de Montevideo, a ver un partido de las gurisas allá en el ex banco comercial, ex club del banco comercial, mejor dicho, en la Rambla y Luis Alberto Herrera. En un ratito estamos con él y con ese básquetbol tan social. Divino. Y bueno, hoy es noche de estreno, también es una fecha importante porque es noche de estreno en TV Ciudad. Estrena un programa que tiene que ver con el juego, con el entretenimiento, con el conocimiento y con el carnaval. Y lo conduce nuestro querido compañero Marcelo Fernández, con quien estamos a partir de este momento. ¡Hacía en Chile! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien pedido! ¿Cómo estás, Fernández? El juego del carnaval. Ahora, perdón, permítanme decir que en un ratito, en menos de una hora, pegaba a nosotros el estreno. Te agradecemos mucho que estés acá. No, por favor. Estrenando en unos minutos. Mira que tranquilos que estamos para hacer un estreno. Te extrañaba, te extrañaba. De verdad, compañera. Me gustaban nuestros momentos en diciembre. Lo pasábamos muy bien. Es cierto, sin duda. Lindo día para tener los patitos en fila o para terminar de ordenarlos, ¿no? Dos del dos del veintidós. Ah, los patitos. Lo que es estar empapado de carnavales. No, esa no la escuché, el carnaval. ¿A quién se la? No, no. O lo vi en Twitter. Ah, lo viste en Twitter. Bueno, robar chistes de todos lados. De todos lados. Ese es el pique. Nosotros terminamos que traer un regoblante y unos platillos para rematar ese tipo de comentarios que suelen ser muy míos en este programa también. Y además es el cumpleaños de Yeman ya. Hoy es el cumpleaños del Nando Morena también. Es verdad, del potrillo. Ídolo de los ídolos. Que tantas alegrías nos dio. Sin duda alguna. Yo también. Digo, a los hinchas de Peñarol y en la selección también. Fue muy triste aquel recordado momento de la fractura. Pero bueno, salud, Fernando. Feliz cumpleaños. Vamos arriba. Niki habla. Yo que soy cero futbolera, tengo una remera de Morena. ¿En serio? La número nueve. ¿Mira? O sea, mi hermana. En realidad, mi hermana tenía la de Morena y yo la de Yair. Mirá. En esa época. En 1982. Exactamente. Nosotros éramos así, chiquitillas. Peñarol, campeón del mundo. Ahora que hablaban de Morena. Bueno, feliz cumpleaños entonces para Fernando Morena. Exactamente. Pero bueno, hablemos un poco del juego del carnaval. ¿Cómo aparece esta idea? ¿De qué va a tratar? La idea fue del Gallego Vidal, ¿ah? Que la plantea acá en el canal. Es muy bien recibida. Pero claro, estás hablando de un programa de entretenimiento, o sea, de preguntas y respuestas que en el canal no había pasado por esa experiencia. Y que con respecto a la temática carnavalera, tampoco es la primera vez que se dedica a un programa entero. Y bueno, y allá nos sentamos junto con el resto de la barra, con Sergio Dechopo, con Pablo Arriola, bueno, con todo un montón de gente de aquí del canal, con Quique Macías. Y empezamos a darle forma a eso que había soñado el Gallego Vidal, Enrique Vidal. Y se fue dando, se fue dando, se fue dando. Nos fuimos todos entusiasmando. Empezamos a escribir preguntas, porque las preguntas y los entretenimientos... Es de preguntas y respuestas. Sí, pero no solamente, hay mucho entretenimiento, por decirles algo. Hay un dígalo con Mímica, que nunca, ningún nombre, los nombres los puso todo el Gallego con su gracia particular. Esto es un dígalo con Momo, en vez de dígalo con Mímica. Qué bueno. Quiero decir, no son solamente alguien que pregunto, yo pregunto y la gente responde. No, no, hay otros juegos que son tan interesantes. Hay momentos en los que se enfrentan los competidores, hay pulsadores, porque el que contesta primero es el que gana, si contesta. Y bueno, hay una serie de juegos distintos, que ya lo van a ver a partir de hoy a las 21 horas. Y una cosa, porque viste que en ese tipo de programas de preguntas y respuestas, donde se puede jugar y eso, a la gente le gusta jugar desde la casa. Pero es un programa que tiene que ver con el carnaval, pero no es que tenés que saber kilos de carnaval para poder desde tu casa, digamos, contestar la pregunta. No, para la que está en la casa se va a divertir pila, obviamente, es aquel que tiene más... Claro, los más carnavaleros se van a enloquecer, se van a divertir mucho más todavía. Pero es esa típica que vos estás en tu casa y sos parte de, sos parte del juego, porque vos en tu casa estás picando algo, estás con la fría y empezás a contestar, esa tal. Y el otro le dice, no, esa es la otra. Eso está bueno de todos los programas de preguntas y respuestas, o programas de este tipo de entretenimientos. Pero después hay un segmento en todos los programas que trasciende al carnaval y va por el lado de la cultura general, cosas vinculadas al carnaval. Por ejemplo, hablamos de una parodia, por decirte algo, Obdulio Varela, parodia que hicieron los valentinos en el año 1997. Y hablaba de Obdulio Varela, el capitán de Maracaná. ¿Quién hizo el primer gol en la final de Maracaná? Es una pregunta que sale por ahí. Ahí va. El conjunto tal hizo la parodia a Romeo y Julieta. ¿Quién escribió el original de Romeo y Julieta? Pasa por ahí también la cultura general. Hablamos de muchas cosas, no solamente del carnaval. Muy bien. Y en ese sentido, y no quemamos más del programa, del cual estamos compartiendo algunas imágenes a modo de adelanto, utilizando el beneficio que da que los programas de entretenimiento, como ustedes saben, son grabados. Entonces estamos ahí compartiendo alguna imagen de lo que se viene en un ratito, a las 21 en el estreno, en un programa que va a ir miércoles y domingos a las 21 horas. No quemamos más, pero esta te pregunto. ¿Hay primera rueda, segunda rueda y liguilla? Claro. No, esto lo podemos decir perfectamente, porque lo aclaramos desde el principio, desde que arranca el programa. Está bueno que, además que me... ¿Cómo dice el presidente? Le agradezco por su pregunta. Le agradezco por su pregunta. Y con la camisita celeste está, pero caracterizadísimo. Este... Divino. Mañana vengo con la otra, con la rosada, siempre dejamos un poquito. Decía, la primera rueda son seis programas donde participan tres parejas en cada uno. En cada programa participan tres parejas. De esas tres parejas, gana una. O sea que vamos a tener seis ganadores. Esos seis ganadores clasifican a lo que nosotros llamamos liguilla. No hay segunda rueda, clasifican de la primera rueda a la liguilla. Que es una semifinal. Sí, hemos sido en esta primera oportunidad un poco más generosos. Ahí va, es la semifinal. Ahí tenés tres parejas en un programa, tres parejas en el otro, gana una, gana una, y esas dos terminan en la gran final. Por eso hay mucha de la jerga carnavalera dentro del programa, en los nombres, en cómo va evolucionando las parejas en este concurso. Y te mentí, una más vamos a quemar. El gran premio final es un viaje a Cádiz. Eso lo van a tener también desde el primer momento. Está, pero le estoy quemando 40 minutos antes. Claro, no, no pasa nada. Que tiene mucho que ver con la chirigota, la murga de allá. El origen de la murga lo podemos perfectamente fijar en Cádiz. Está una gaditana acá. Acá? Ahora le cuento cómo fue eso. Pero son dos pasajes con estadía en Cádiz. Que además en Cádiz, en Andalucía, que es divino. Cádiz es hermosa, el Teatro Manuel de Falla, donde se hace el concurso, pero además pueden... Ya estás del otro lado. A los museos de Cádiz. Ahí te movés después. Es divino. Y ya estás allá. Y solamente con recorrer un poquito Andalucía, ahí cerquita, los pueblos blancos... Qué lindo. Pueblos blancos, hay decenas. Muchísimo. Algunos, que vayan nomás, ya te venís. San Roque, ahí tenés Tarifa, ahí cerquita también. Tarifa para ir a mirar a los surfistas. Yo digo mirarlos porque no vago, pero a los surfistas y todo eso, porque eso es todo océano Atlántico, esa parte. Todavía no estamos en el Mediterráneo, ¿no? Estás al lado de Gibraltar, yo qué sé. Bueno, divino ese premio. Es un... Bueno, además los premios de Macromercado también. Y este... O sea que nada, eso es un estímulo bárbaro para todos. Otro de carnaval, te meto. Cádiz es montañosa. Sí. Y Tarifa plana. ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chico! ¡Muy bien! No sé, me bebe el espíritu, ¿viste? No te digo que pareces amarregablante y el platillo. Es bárbaro, ese me encantó. Me encantó. Me encantó para el carnaval de allá, porque acá si decís Tarifa, capaz que mucha gente no conoce. Claro, claro. Bueno, decíle a los ganadores que lleven y lo vendan. Lo vendan el chiste allá. El tempo le manda este chiste. Perfecto. Pero ibas a hablar del vínculo del carnaval de Cádiz y el montevideano. Exacto. La sabés grosa, aprovechemos. Porque, claro, no decía la gaditana. La gaditana en realidad era una compañía de zarzuela que vino para acá, que no tenía nada que ver con el carnaval. Pero, ya te digo, creo que era en el Teatro Artigas, en la época, ahí en Andes y Colonia, que en la época del Teatro Artigas era un teatro muy importante. Y no sé qué pasó. Un empresario, parece que no colmó las expectativas, o mejor dicho, colmó los bolsillos de los muchachos que habían estado acá. Y se quedaron, se tuvieron que quedar. Y entonces terminaron armando un conjunto, que en aquel momento no se podía llamar ni murga, que le pusieron ellos la gaditana que se va. Que en realidad era la gaditana que se quedaban acá, la gaditana que se quería ir. Y no se podían ir porque no tenían un mano. Y armaron ese grupo, que terminó siendo la primera murga en Uruguay. Así que era de zarzuela, mirá. Eran de zarzuela, era una compañía de zarzuela que había llegado a Montevideo. Y eso fue en 1907. Y a partir de ahí hubo otros grupos que empezaron como a imitarlos. Y ahí salieron otras, la hispano-uruguaya, los amantes de Arengrudo, que fueron los primeros nombres que existieron. Pero en una época donde el carnaval pasaba, por otro lado, los grupos más importantes eran las comparsas. No las comparsas de negros y lugulos, como las conocemos ahora, sino las comparsas que eran grupos que integraban muchísima gente. Y eran grupos musicales y todo eso. La murga era una cosa, hasta, te diría, 1920, 1925, era un grupo de malos cantantes que no tenían nada que ver con la obra. No tenían ni siquiera el mismo tipo de instrumentos, tenían instrumentos muy artesanales. Más tipo algunos instrumentos que usaba Le Lutier, que eran los monstruos, para hacer esos instrumentos. Pero el famoso serrucho, el peine, y todo ese tipo de cosas eran los instrumentos que utilizaban. Después, bueno, llegó Pepino, a partir del año, de la década del 30, a poner los instrumentos que se utilizan hoy, en la murga, en su murga, en los patos cabreros, y empezó a rodar un poco por ahí. Pero el origen de la murga, si uno ve hoy, si seguimos viendo las murgas, no se llama murga, pero son las comparsas o las chirigotas gaditanas, te das cuenta que proviene todo de ahí. Que viene de ahí. La crítica, la forma de elegir los temas para hablar de la actualidad y todo ese tipo de cosas, que igual que lo hacen la murga acá, lo hacen las de allá. Con una diferencia. Tiene una forma de cantar un poco diferente, un timbre diferente. Y suelen ser, no un coro polifónico como acá, que hacen arreglos, los bajos, los primos, sino que cantan lo que se llama unísono. Con voces distintas, pero unísono. Ahí va. Y bueno, con un timbre un poco más, a veces un poco más agudo, pero... Usan mucho la trompetita, el matófono, esas cositas. Matófono, ¿no? Ahí va. Bueno, el matófono acá, pero son parecidos. Son así. Tal cual, tal cual. Utilizan eso, mucho, igual está. Marcia, bueno, ya que estamos en historia, vayamos a la historia tuya con el carnaval, que arranca desde niño. Y sí, eso, la historia como la de tantos niños, que arranca cuando tus papás te llevan, te empiezan a llevar a los tablados. Entonces, mi viejo, que le encantaba el carnaval, este, mi viejo había sido uno de los fundadores de Morenada, porque salió el primer año de Morenada, en 1953, en el coro, ahí muy anónimamente, después no salió nunca más. Pero le encantaba el carnaval, y nada, de noche, para los gurises no había cosa más linda que seguir la fiesta en los tablados. Jugabas todo el día en verano, en febrero, y de noche seguías jugando en los tablados. Entonces, ahí empezó mi relación maravillosa, que... ¿Y prestabas atención en los tablados? En absoluto, como todos los niños, ninguna atención. Pero venía la murga, y sentías el bombo y el platillo en el delante, que venían con el camión sonando, y dices, ahí vienen los superhéroes. Llegaban los superhéroes de verano. Y para nosotros, durante febrero, cambiamos, corríamos a Batman, a Superman, a quien estuviera de moda en el momento, y poníamos en el pedestal a estos monstruos, a esos señores grandes, con cara pintada, y en algunos casos hasta de lentes negros, de plena noche, como la Vicenta, que es un personaje de Antonio Fuentes, que había en aquella época, que era, para mí era uno de mis favoritos, ¿no? Cuando venía con la milonga nacional, ponele, este, porque nada, me asombraba de verlos. Y estaba, nada, para vos eran tus héroes, era como arrimarte, y el famoso, me pinta señor, ¿no? Que el tipo venía y te pintaba, y sobre todo. Con la cara, así te... Claro, te metían en un carazo, y ya está. Y ya está. Y quedabas feliz. Y reíste del COVID, y la peste, y la enfermedad, nada te encajaba. La que no quedaba feliz, a tu madre, vos tenías que enviar la funda de la sábana, sobre todo, porque vos te acostabas, y no dejabas que nadie te tocara, porque venías, en ese cachete, estaba Mick Jagger, estaba Paul McCartney, estaba, para otros sería, pero nosotros, me pintaron mis superhéroes. Me pintaron mis superhéroes, olvidate. Bueno, y eso fue de niño, después ya más de más grande, yo fui abonado unos años, y después empecé a trabajar ahí en los medios. Con todas las horas de espectáculos carnavaleros que has visto, y horas que has, vos tenido al aire comentando, Sí, sí, sí. ¿Qué crees que siguen teniendo en común, el Marcelo de hoy, y aquel niño, en cuanto al entusiasmo, por esa ventana que se abre a otra dimensión en carnaval? Y lo acabas de decir, el entusiasmo. Por otra parte, viste que el carnaval también es muy, es como un muy apasionado, es mucho más apasionado que otras artes, es mucho más apasionado que el teatro, es mucho más apasionado que el cine. Por el concurso, por ejemplo. Por el concurso, fundamentalmente. Se gana y se pierde. Ese entusiasmo, y esa pasión que se le pone, cuasi futbolera en algunos casos, es un poco lo que no ha perdido Marcelo Fernández, desde muy chico hasta ahora. Igual, desde muy chico tampoco te interesaba tanto, ni quién cantaba, ni cómo salía. Nosotros de Burice, nada. No importaba, además, si el que salía último para nosotros era un héroe, igual que el que salía primero. Pero sí que pasan cosas fuertes, la vibración, digamos, si comparo el concurso, que allá no te interesaba, con ver llegar a los murgueros en ese camión. Y nosotros no, además, el carnaval es una cosa que entra mucho por la piel, vos le ponés todos los sentidos, ponés lo visual y lo auditivo, pero las cosas que te ganan por la piel, que te entran por la piel, terminan siendo las que a uno le terminan gustando más, y las que terminan convenciendo. Entonces, como que la razón dentro del carnaval se deja convencer también, muchas veces, por el corazón o por las cosas que se sienten. Obviamente, tampoco exageremos, no pensemos que un coro que te gana por la emoción, y canta horrible y desafina, no va a ser tu favorito. Eso está claro. Pero, bueno, también vos podés decir una obra de teatro también te puede emocionar, una película también te puede emocionar, y de hecho lo hace, claro, y terminamos con una lágrima, todo eso pasa, pero hay otro tipo de vibraciones, esos coros potentes de una murga, esas cuerdas de tambores que te explotan en el pecho, ese tipo de cosas, esos homenajes a veces hasta medio sensibleros, bueno, se ha escrito mucho, y se ha hablado mucho sobre esto, y bueno, sí, hay cosas que son medio sensibleras, a mí hay cosas sensibleras que no me gustan, que me generan rechazo, y hay otras que las compro, o mejor dicho, que las saben vender, y quedan, y quedan, y vos decís, pero en serio, mirá que esto es muy sensiblero, y sí, pero ¿sabés qué? Me llegó, me llegó, y es verdad, es raro, porque uno a veces se pone más exigente con otro tipo de cosas, pero no tanto en ese sentido que con el carnaval, así que bueno, ahí estamos, en un carnaval nuevo, un carnaval más, un poquito complicado, entre la lluvia y el COVID, se suspendieron las llamadas, se suspendieron las llamadas, más que nunca, con mucha tranquilidad, mucha paciencia, porque nada, agradecemos que tenemos carnaval, agradezcamos que tenemos carnaval, y agradezcamos que tenemos el juego del carnaval, y agradezcamos que tenemos el juego del carnaval, en nada, en 35, en 34 minutos, sí señor, te vamos a dejar partir, porque me imagino que lo vas a querer ver el estreno con tu familia, lo vamos a ver con la familia, con todo seguro, además tengo uno de mis hijos, que vive en China, está acá, ahora de vacaciones, entonces además le hacemos la despedida, porque se va dentro de un par de días, se vuelve, no para China, se mudó un poquito más cerquita, a Vietnam se va a vivir, así que bueno, vamos a estar para aprovechar con toda la familia, una de estas últimas noches, aprovechando obviamente, que hoy además no hay teatro verano, si no tendría que estar trabajando ahí, claro, bueno, mucho éxito, con el programa, y con todo, bueno, con todas las actividades, la radio, el programa, etc. Con todas las cosas que uno hace, cuando llega el carnaval, abrimos todos los kioscos, gracias a TV Ciudad, gracias a toda la gente de TV Ciudad, sobre todo, y obviamente a los trabajadores, a todos aquellos que no se ven, que son unos monstruos, lo que hicieron, dentro, en el programa de Juego del Carnaval, todo lo que les guste, es gracias a ellos, si hay algo que no les gusta, acá está el responsable, pero la verdad, lo que han hecho, lo bien, lo cómodo, lo que uno le ha laburado, que yo he podido, que laburé con ellos, está, que obviamente, el viejo dicho ese, nada sería posible sin ellos, bueno, es muy viejo, es muy trillado, pero es verdad. divino, muchísimas gracias por haber estado acá, el Juego del Carnaval estrena en minutos, miércoles, hoy, miércoles 2 de febrero, a las 21 horas, irán todos los capítulos, todas las entregas, estreno, miércoles y domingos, siempre a las 21 horas, siempre en TV Ciudad. Y bueno, ahora nos vamos con Diego Martín, y a ver si hoy logra picar una pelota, veamos qué pasa, ahí, ya está con la pelota. No, Tempo, ¿cómo andan? Buenas tardes, bueno, les muestro la pelota, porque miren lo que hay acá, a ver si lo reconocen, este logo, es uno de los logos más famosos del mundo, que es el de la NBA, porque la NBA está acá, en Uruguay, organizando unos torneos junior, infantiles, torneos junior de la NBA, con el apoyo de la Intendencia de Montevideo, y bueno, estamos en una de las jornadas, donde están jugando, en este momento, están jugando, bueno, los equipos de Miami Heat, y de Chicago Bulls, dos equipos potentes, fuertes de la NBA, bueno, representados, en este caso, por chiquilinas de dos escuelitas, una de la U-Hob, que es la del buceo, y después, ahí en el otro equipo, están chiquilinas de Defensor y Tabaré, eso es anecdótico, nomás, porque son un montón de chiquilinas y de chiquilines, que están disputando este torneo, bueno, que se viene desarrollando a buen ritmo, en varias canchas de la ciudad, en este caso, nos encontramos en la Rambla de Montevideo, en el espacio comunitario Melburne y Helsinki, recordando esas históricas, bueno, actuaciones del básquetbol uruguayo, en los Juegos Olímpicos, consiguiendo tres medallas de bronce, pero bueno, vamos a hablar con los protagonistas, que están acá, con los chiquilines, mientras ahora se está disputando un partido, que le quedan unos dos minutos, porque acá todo es con tuti, con reloj, con tablero, que ahora en unos minutos lo vamos a estar mostrando, con resultados, y bueno, con algunas reglas distintas, para que se dispute este torneo. Tengo a mi derecha, Estela Serviño, que es concejala, de esta zona, bueno, ¿qué implica que este torneo se esté desarrollando por acá, y cómo ha sido el trabajo para organizarlo? Bueno, el trabajo lo organizó la NBA, junto con un convenio con la Intendencia, en el que nuclearon a todos los jurises de los ocho municipios, que se anotaron en distintos equipos, y se van a jugar, todos entre todos, primero los ocho que tenemos nosotros en el municipio, después en otros municipios también, y todos juegan al mismo tiempo, es decir, que en este momento, o ayer o mañana, están también jugando en otros municipios, y después se va a jugar entre municipios, con los ganadores, es una competencia preciosa, los chiquilines están reentusiasmados, no son federados, más bien son gurises, de lo social, de barrio, se busca más al barrio, se busca que la familia se integre, se busca que todos trabajen juntos en equipo, entonces, bueno, esa es la idea, se ve un poco acá, lo que son las plazas, como que las plazas se están apropiando, los juegos, los deportes, todo eso, se está usando mucho más en las plazas. ¿Vos estás en el municipio? Exacto, también, en el municipio de Seachi, igual que Estela, también un poco en la coordinación de la actividad, y la verdad que muy contentos, habiendo recibido esta propuesta, obviamente, fomentando este tipo de actividades en nuestro territorio, junto a la Intendencia. ¿Cómo la ves la experiencia? La verdad que divina, obviamente, yo me emociono cuando veo a los chicos emocionados, y veo mucho entusiasmo, más allá de lo competitivo, creo que es una jornada que, la verdad es súper entretenida, disfrutable, donde están los padres, donde están los entrenadores, chicos de diferentes clubes y escuelitas, plena. Muy bien, muchas gracias. Tengo acá a mi izquierda a Alberto González, que es parte de la organización. Alberto, cómo ha sido todo, y cómo ha sido una organización que nuclea a tantos chiquilines, bueno, veíamos ahí a los árbitros, hay como muchos detalles muy lindos, ahora mostrábamos la pelota, con el logo de la NBA, pero todos los chiquilines y chiquilinas tienen su remera, con el logo distintivo del equipo al que representan, equipo de la NBA, equipo polenta, y bueno, con todos los logos correspondientes, ¿cómo viene siendo todo? De hecho, ahora te estamos viendo a vos, que estás con la pilcha de la NBA. Sí, bueno, realmente ha sido un esfuerzo enorme de la Intendencia Municipal, que es quien ha bajado este proyecto de Junior NBA, para que los niños de la ciudad, en los diferentes barrios, puedan jugar, juntarse, y tener una actividad de verano. Es realmente participativo, es una actividad en la cual, como tú bien decías, los resultados son meramente circunstanciales, se apunta a que el proyecto, bueno, abarque una cantidad de barrios enormes, de espacios abiertos, de espacios como este, que está en la Rambla, que es maravilloso, ayer, por ejemplo, a mí me tocó estar en el cerro, en 7 hectáreas, hoy se está jugando en 3 lugares más, en la plaza del Miragostini, se está jugando en diferentes municipios. Realmente una actividad participativa, como te decía, para los niños, y en la cual todos los chicos pudieron inscribirse, en forma individual, o en forma colectiva, y hoy en día ya arrancó, y bueno, como todo, como primera experiencia, uno lo palpa, lo habla con los padres, lo habla con los vecinos, y realmente ha movilizado los barrios de Montedeo, y como que se está rescatando esos espacios públicos que son sumamente importantes para la sociedad. Perdoné que te corte, pero quedan 25 segundos, y acá están todos los chiquines de Chicago Bulls, alienten a las compañeras que les están quedando en pocos minutos, meten un aliento ahí. ¡Chicago Bulls! ¡Chicago Bulls! ¡Chicago Bulls! ¡Chicago Bulls! ¡Chicago Bulls! ¡Chicago Bulls! Bueno, se está terminando el partido, y ahora vamos a tenerlo al dulce Álvaro Bouchaina, quien ya hemos tenido en Mirá Montevideo, en TV Ciudad, que es, bueno, una persona referente en lo que tiene que ver con el básquetbol en las comunidades, en los barrios, y no podía faltar acá el dulce, así que, bueno, gracias por estar. No, no, gracias a TV Ciudad por darle el apoyo y difundir esta actividad maravillosa que estamos desarrollando. Nosotros, Chicago Bulls, estamos representando a la corregita Dujov, la unión de jueces de básquetbol, y estamos... Es la primera vez que competimos en algo oficial, nosotros no podemos competir, pero hoy se dio, estamos, como lo dije, muy contentos de participar, y hacemos la invitación a partir del mes de marzo a las clases que se hacen en Ex Club Ucé, en la calle Santiago Riva, 15.50, las clases son gratuitas, para todas niñas y niños, los invitamos a que participen. Muchas gracias a ustedes por participar y darnos este tiempo. ¿Qué implica vos que estás siempre con los chiquilines? Bueno, que se juega, si este torneo con estas características, ahora están sacando la foto, hablamos de la ropa de la NBA, la pelota de la NBA. Y lo que implica para los gurises, yo casi siempre le digo lo mismo, cuando crezcan se van a dar cuenta, van a recordar estos momentos que con 10, 11, 12 años jugaron en los Chicago Bulls, jugaron en Miami. Un torneo de la NBA realmente auspiciado por la NBA, no es que se hayan puesto un nombre para que quede bonito, no, no, es algo de la NBA y es algo, una oportunidad única en su vida, que siempre le digo lo mismo, aprovechen, diviértanse y mejoren día a día. Hoy hablamos un poco de las reglas del torneo, que hay unas cosas distintas, ¿cuáles son? Y por ejemplo, no se permite marcar en toda la cancha para que el juego sea más fluido y no presionen tanto y que no haya scores elevados. No hay triples, todo vale uno o dos, no hay triples para que los scores tampoco sean... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si vos le goleás... ¿Se marca una vez que el equipo entra en zona de ataque? ¿Cruza la mitad de la cancha? Se marca, después de que pasa el medio se puede marcar ahí y no se puede doblar a un jugador, no se puede marcar a dos. Y eso es para que el juego sea, como dije, más fluido, más bonito y que ellos se diviertan. Por ahí pasa la mano. Cuatro cuartos de ocho minutos. Cuatro cuartos de ocho minutos con jueces oficiales que también para ellos tener hoy en día jueces oficiales en la cancha le da otro toque de importancia y de relevancia al encuentro. Bien, agarro a Florencia ahora por último que ya nos vamos despidiendo que está... También, claro, se ríe porque me dijo pero a mí no me dijiste que yo tenía que hablar y le agarramos a Florencia que está acá también dando una mano. ¿Cómo viene siendo todo? Bueno, bastante emocionante todo para nosotros porque realmente el trabajo que hacemos a diario durante el año es con los chicos en cancha y con mucho sacrificio consiguiendo cosas para mejorar el club y para darles esta oportunidad y acompañamos en todo momento y bueno, siempre con la emoción que esto lleva, ¿no? y realmente el trabajo que hace para reconocerlo Luis Bicho Silveira que además de ser nuestro padrino es uno de los pilares fundamentales de todo este torneo pobre, le mandamos un saludo que ahora anda en otros municipios y esto implica un movimiento y una logística muy importante en espacios comunitarios en lugares donde hay mucha gente que hace muchas cosas durante todo el año y generalmente no se visualizan y en este caso nos dan la oportunidad de eso. Bien, en el Nueva Skirtual ahora llegaron las chiquilinas de Chicago Bulls que recién jugaron saludan tiene eso, ¿no? que es un poco más quizá por ejemplo en un país tan futbolero es como más inclusivo en el hecho de que es mucho más equitativo un deporte como el baje. Exacto y aparte que es algo más cercano es algo que está que lo pueden disfrutar tanto niñas como varones y está eso de que es todo lúdico no hay una competencia y bueno, lo importante es eso es que todos estemos en un mismo lugar con el mismo objetivo que es jugar al básquet o el divertirnos y aprovechar estas oportunidades. Bueno, muy bien. Las chiquilinas terminaron el partido recién y bueno, está la prensa al lado así que le vamos a hacer algunas preguntas. ¿Cómo estuvo el partido? ¿Quién habla? Yo. Esa venía decidida, esa venía decidida. ¿Cómo te llamás? Francesca Domínguez. ¿Cómo estuvo el partido? Muy bueno, nos cansamos mucho pero estuvo muy bueno. Lo perdimos pero lo que importa es que nos divertimos y eso. Ganamos, perdimos, el pesto se lo dimos. Esa es más... Esa. Bueno, tenemos que irnos pero bueno, ya que los tengo a todos acá le voy a pedir un Chicago Bulls bien frente. Bueno, escuelita, escuelita, a ver. ¡Escuelita! 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 Viste que nosotros que vos comentabas y es verdad decíamos no sabíamos cómo había salido el partido y dijimos deben haber ganado porque se las ven muy contentas en realidad perdieron y estaban de esa manera que es un lindo ejemplo también como forma de vivir el deporte no es que no sea competitivo tal deporte es competitivo y está bien que así lo sea pero bueno que las derrotas se vivan de esa manera y a esa edad es maravilloso. Claro, ese punto de equilibrio que tanto se busca entre que la diversión es tratar de ganar porque si no tratás de ganar no te divertís porque no estás jugando al juego. Ahora, si te toca perder poder sonreír como esas gurisas que acaban de refrescarnos el alma con esas sonrisas. ¡Maravilla! Ganó entonces Brooklyn Nets a las gurisas de Chicago Bulls ambas con esos nombres de la NBA del municipio CH. Un abrazo a la escuelita del buceo de básquetbol y a todas las gurisas y gurises que están participando de esta maravilla por todos los barrios montevideanos. Y nos vamos a una tanda y en el próximo bloque se viene Yemanjá. Morena Ferreira va a estar hablando con la madre Susana Andrade. Así que enseguida venimos. Y bueno, en el próximo bloque tenemos una linda noticia para que estén atentos. Sí, vamos a regalar entradas para un obrón de teatro. No se vayan. Seguimos en Mirá Montevideo. Son las 20 horas 42 minutos y les cuento que este viernes reestrena una de las mejores obras que se estrenaron en el año pasado. Recuerdos de Niza. ¿Cómo? La mejor no porque entre las mejores también Recuerdos de Niza. Recuerdos de Niza. Sí. Muy bien, ¿no? Para que quedara claro. Pensé que ibas a decir de las mejores obras del mundo mundial de todos los tiempos. Pero, por supuesto, eso está de mal. Lo que pasa es que como vos tenés que ver con esta obra, bueno, no quiero quedar tan mal, no quiero quedar tan mal. Bueno, yo lo puedo decir. Ah, no, era al revés. Yo no lo puedo decir. Bueno, todas y todos invitados porque vamos a estar en Sala Cita Rosa. Divino, un abrazo a la gente de Sala Cita Rosa que aparte tiene todas las facilidades técnicas, se va a ver de novela y a oír del carajo. Un abrazo a los laburantes de ahí de la sala. Viernes, sábados y domingos durante todo el mes de febrero, Recuerdos de Niza escrita por Jorge Moris y Fede Silva, nuestro vieje querido compañero de pocas nueces en la época de después. Vemos Uber de Cires Sandoval. Un grande. Escrita por ellos dos, es un absurdo criollo, muy es Moris, para la gente que lo sigue y sabe qué tipo de humor tiene el flaco. Y actuamos Néstor Gussini, Jorge es Moris y quien habla. La hicimos con singular éxito el año pasado, la estrenamos y acá viene el reestreno en Sala Cita Rosa. Y la buena noticia es, primero que va a estar todo febrero, viernes, sábado y domingo. Esa es la mejor noticia. Esa es la mejor. Pero después tenemos otra noticia para los que están mirando Mirar Montevideo. La que más me interesaba en sí era esa primera. Y bueno, y hay entradas, Campos. Pero claro, vamos a sortear tres entradas dobles para este viernes, para el reestreno a las 21 horas en la Sala Cita Rosa. Entonces, si ustedes quieren participar de este sorteo, que me imagino que todos quieren ver a este grandioso actor uruguayo y mundial. Bueno, che, no será para tanto. Yo no lo hubiera dicho así. Sigan nuestro Twitter, que es arroba Miramonte Video y en la publicación nos comentan con quién les gustaría ir a ver Recuerdos de Nisa este viernes a las 21 horas en la Sala Cita Rosa. Y mañana vamos a hacer el sorteo y cuando arranque el programa vamos a saber quiénes se ganaron estas entraditas. Y si no tienen Twitter o no quieren participar o no ganan el sorteo, van y pagan la entrada y nos ven que está maravilloso. Perfecto. Exactamente. Gracias, Campo. Así que jueguen, si están viendo la repetición del jueves a mediodía, están a tiempo porque es en la tarde del jueves que se define y en la noche del jueves se anuncia. Gracias a todas y todos. Nos vamos entonces, seguimos con lo que importa que es este programa, nos vamos con Morena Ferreira en esta noche especial de celebración de Yemanjá. Adelante, More, te escuchamos. Muy buenas nochecitas, compañeros, ¿cómo están? Les cuento que estoy acá en el templo de May Susana Andrade, que bueno, antes que nada, muchas gracias por recibirnos acá en tu templo. Feliz 2 de febrero, feliz Yemanjá para vos y para toda tu comunidad y para todas las personas que lo sientan. Y bueno, contame un poco qué significa este día para tu comunidad, para la gente que honra a esta figura femenina, a la reina del mar. Bien, gracias a ustedes por estar acá y por permitirnos el espacio. Nadie ignora que somos una comunidad religiosa muy preconceptuada y estos espacios de visibilización son importantísimos. Así que doble agradecimiento, no solamente por la celebración de Yemanjá, sino también por eso. Es un día de festividad popular, en definitiva, no solamente tiene que ver con el culto africano de matriz afro o afro-amedindia como es Zumbanda, sino que se ha popularizado y tiene que ver con la veneración a la naturaleza. Encarnada en Yemanjá, el africano tribalizado humanizaba a esas fuerzas, a esa energía que sabía que necesitaba pura para la vida, para la sobrevivencia de la especie, con la diáspora esclavista de los siglos XV y XVI en adelante, durante las invasiones de colonización de países europeos en las Américas y el Caribe, atraviesa los mares en los navíos negreros y con esa trata humana llega a estas costas ese culto, que es un culto étnico que tiene que ver con un lugar geográfico de una población determinada, es una riqueza cultural que a veces no se tiene en cuenta, y llega a nosotros a través de esos mares, ella como es en las leyendas, somos religión de transmisión oral, no de libro, se apodera, digamos, por ser la madre de casi todos los orillaz en esas leyendas, se apodera de las grandes aguas y deja a Oyun, su hermana o hija, en algunas de esas leyendas, el dominio de las aguas dulces, de las cayoeiras, de las cascadas, de los ríos, Oyun rige este año, así que seguimos regados por aguas, Uruguay es un país que tiene muchas aguas naturales y eso es un valor también que tenemos, así que es un día de celebración de fe para concurrir, para pedir, agradecer, se producen milagros que tienen que ver con la entrega y la devoción que la persona deposita en esa figura mágica que tiene que ver con la madre, que tiene que ver con la que cuida, la familia, y todo lo que humanamente se necesite se le puede pedir a Yemanjá. Perfecto, y cuál es, mencionaste agradecer también, cuál es la importancia para vos de agradecer a la madre. En realidad la gratitud de por sí es un sentimiento sanador, intentamos emitir energías positivas, no significa esto que seamos ajenos a lo que nos duele, pero sí que intentemos superarlo desde allí. Somos cultura religiosa proveniente de pueblos desplazados, diezmados por la colonización, africanos e indígenas, padecemos por eso una exclusión endémica, existe una especie de racismo religioso por la cultura hegemónica blanco-europea que nos brinda paradigmas que no tienen que ver con lo que somos y que no nos ha permitido ser auténticos. De hecho, durante la esclavitud se prohibía a los esclavizados practicar sus verdaderos ritos, su verdadera fe, y tuvo esa población diezmada, a pesar de sufrir el genocidio, el etnocidio, porque se intentó también matar la cultura, tuvo la sabiduría de resguardar en el sincretismo, o sea, cuando eran obligados a venerar imágenes católicas, asociar o hacer una similitud entre los santos cristianocatólicos y sus deidades que eran las fuerzas de la naturaleza, logrando que ese culto, cuando atravesó los mares en la diáspora esclavista, perviviera, no fuera tan bien perseguido, disfrazado, en cierta forma, nosotros hablamos de los orígenes rituales del candombe, el candombe, la zamba, fueron, en realidad, tienen orígenes rituales invocativos de protección, de libertad de los pueblos africanos esclavizados, solo que debieron ser escondidos y la forma profana o lúdica de practicarlos tuvo también un elemento de preservación, pero también contribuyó al secretismo, o sea, nosotros mismos estamos acostumbrados a escondernos, por algo se dice, vos sos de la religión, y eso que es, un código, religiones hay muchas, sin embargo, si decimos la religión sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿por qué? Porque teníamos que expresarnos con códigos que nos conectaran, pero que a su vez no trascendiera lo que realmente éramos, es muy duro vivir ocultando lo que se es, se agrede un derecho humano, yo siempre digo, la libertad de cultos en la constitución de la república ocupa el lugar quinto, en 332 artículos, entonces, eso habla del respeto y de la importancia como derecho humano fundamental que tiene la libertad religiosa. Muy bien, ¿hay algún mensaje en particular que te interese dar en este día? Bien, en realidad nosotros estuvimos ayer como parte de las celebraciones de Yemanjá, decíamos como era primero inaugurando el mes de Yemanjá, llevando adelante la presentación de un libro de mi autoría que se llama Macumberos, que a esta altura tiene que estar en las librerías de nuestro país, en la ciudad y en el interior, en la sala Cita Rosa. Tuvimos una actividad que tuvo una presentación con la actuación del coro de hombres gay de Montevideo que interpretaron el himno en banda, que es una pieza musical que tiene un valor cultural y musical de muchísimas décadas. Se presentó con autoridades de la propia editorial Rumbo que lo hizo, tuvimos también la presencia de académicos, de gente referente de la comunidad afro-militante y cerramos con tambores rituales y de candombe. Hoy me entero que durante esta actividad desgraciadamente tuvimos una presencia amenazante de un hombre con un solo ojo, con media vista digamos y la otra dañada, con un tapabocas de presidencia que entró con una actitud autoritaria y argumentando una especie de fiscalización que tenía que ver con los aforos aparentemente encarando a la recepcionista con esta forma agresiva durante una actividad que estábamos haciendo pacíficamente y que planificamos con muchísimo tiempo. Los aforos están autorizados porque la propia sala tiene los aforos que indica la Intendencia de Montevideo. Entonces desconocemos el nombre de que una persona entra en actitud amenazante a una actividad cultural afrumbandista con un tapabocas de presidencia que es impresionante como la impunidad que tiene esta persona. Entonces nosotros hicimos y hacemos la denuncia pública pero vamos a hacer las denuncias correspondientes porque creemos incluso que esa presidencia a los primeros que necesariamente quieren aclarar esta situación porque no creo que estén sabiendo que esto sucede. Además manifestó en un momento entró, salió, habló con la gente, miró el libro, preguntó el precio, hizo comentarios, volvió a salir y seguía con esos comentarios en voz alta como para que se escuchara que estaba de alguna manera él autorizado a revisar lo que estaba sucediendo. Allí siento que le preguntamos a la sala y esto no sucede porque sería inspección de la intendencia de Montevideo que correspondería si fuera que es el caso y además diciendo que el presidente sabe lo que está pasando porque él se entera aunque no esté. Nos preguntamos ¿se entera? quisiéramos que se enterara porque no creemos que esto sea algo que tenga que ver realmente con presidencia de la república. Ahora tenemos que hacer las averiguaciones del caso. No cualquiera usa un tapabocas de presidencia. No cualquiera en nombre del presidente se arroga la autoridad como para ir a cuestionar una religión perseguida que además no nos perseguimos nos persiguen desgraciadamente ¿por qué? Nos preguntamos ¿por qué? ¿Porque somos religión de negros y de indios? Porque estamos enarbolando una cultura ancestral que ha permanecido relegada que ha permanecido estructuralmente asolada por el racismo por un sistema excluyente blanco europeo que obviamente tiene sus paradigmas pero que no son los nuestros y que hemos tenido muchas veces que resignar lo que somos auténticamente siendo que a tanta gente le gusta lo que hacemos y por el nombre de qué o sea ¿cuál es la autoridad que enarbola a esta persona como para hacer esta injerencia que nos acosó realmente en un derecho como decía yo de culto que tenemos y sobre todo en una actividad cultural que estaba recibimos mensajes de la alcaldesa del municipio de OBR recibimos mensajes de la directora de cultura de la intendencia de Montevideo o sea no estaban allí porque estaban en cuarentena algunos de ellos porque sabemos lo que está sucediendo no somos ajenos a que la pandemia nos asola por eso mismo somos muy respetuosos del tema de los aforos un hecho totalmente inaudito que ojalá se esclarezca pronto así es estamos indignados lo hicimos saber a la comunidad afromilitante y vamos a si bien estamos haciendo la denuncia pública vamos a hacer denuncias formales creemos que esto no debe suceder en una democracia que se precie de tal porque medra los derechos humanos de un gran sector de la población que se siente reflejado en los cultos afro muy bien Susana bueno muchas gracias por estos minutos esperemos que este hecho se aclare porque de alguna manera empaña lo que es la celebración ¿verdad? o al menos nos hace sentir que nuestra actitud militante afro tiene también una connotación de desprecio a lo que somos por eso la denominación macumberos peyorativa en el imaginario popular y sin embargo para nosotros la macumba es algo sagrado alude al tambor ritual con que llamábamos a nuestros ancestros pidiendo libertad durante la esclavización no es casual que existan estas persecuciones lamentablemente existen odios en torno a la fe de los negros y de los indios repito y realmente nos parece que eso no solo ensucia el día de Yemayá sino que intenta intenta vamos a decir no lo logra sino que también es un desmedro a la comunidad democrática que estamos celebrando de alguna forma desde lo que seamos no importa el color de piel ni el partido político necesitamos convivir y respetar la otredad para poder llevar adelante una sociedad desarrollada y en paz Susana Andrade muchísimas gracias muchos éxitos con este libro gracias por recibirnos acá y bueno podemos volver a estudio cuando quieran un abrazo grande muchas gracias y entonces vamos a ver que está pasando en las playas Diego Martini anda por ahí Diego ¿por dónde andás? nos encontramos en la plaza del buceo donde ya se acercó un montón de personas a bueno dar sus ofrendas a Yemansá a esta orilla la diosa oceánica bueno primero lo que se hace es se agradece con esas ofrendas y después se hacen los pedidos y bueno son varios los grupos que están haciendo ahora sus ofrendas para bueno hacer sus pedidos Yemansá la diosa de los océanos un culto que seguramente ahora lo mencionaba Susana Andrade que viene de África y por la llegada de esclavos al continente de América Latina se fue bueno generando aquí esa tradición un culto que arrancó en un río y que bueno el mito cuenta que Yemansá se quedó con los océanos y que después es que su hija menor o su hermana se quedó con los ríos con el agua dulce pero bueno ahí ven las imágenes muchas velas obviamente predomina el color blanco y el celeste y bueno la gente se mete al océano en este caso río de la plata pero bueno hacer sus ofrendas en esta jornada y bueno como también seguramente habrá mencionado Susana Andrade algunas personas algunos grupos afro-humanistas intentan bueno cuidar el medio ambiente y bueno evitar que productos que no sean aptos para el mar se metan pero bueno con estas imágenes nos vamos despidiendo de este 2 de febrero Yemansá cerrando la jornada y era importante echar un vistazo panorámico así hacer un paneo en alguna de las playas montevideanas que tienen tanta actividad y como decía también la maestra Susana Andrade es una cuestión ya desde hace tiempo de importancia doble religiosa y folclórica como fiesta popular los devotos y los curiosos en las playas Y bueno y ya que el programa de hoy tuvo la temática del carnaval y tuvo la temática de los cultos afro nos vamos a ir con candombe nos vamos a ir con la ventolera bueno que es una banda que tiene más de 15 músicos y que bueno va llevando el candombe por distintos lugares de nuestro país y afuera también y nos vamos con un tema que es del legendario Pedro Ferreira que se va a la comparsa y en este caso lo canta Hugo Cheche Santos y es el tema con el que la ventolera cerraba su primer álbum su alumn debut que era la ventolera candombe nos vemos mañana a las 20 horas acá en Miramontevideo no se va a la ventolera 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 bueno ahora van a sonar los cueros para gozar opa escucha bien pero que rico que va ahí está para gozar opa se va a la comparsa se escucha su resonar dulce y sonoro ya se van cantando al son del tambor mayor ahí va los congos y bailarines se nervan al ritmo que los tambores de glana son las lonjas que nos llaman y a su paso vamos a bailar vengan todos a bailar que el candombe se formó vengan todos a bailar la comparsa ya se va vengan todos a bailar que el candombe se formó vengan todos a bailar que ya se va opa a gozar no te me quedes parado oh jajaja muévete negro los congos y bailarines se nervan al ritmo que los tambores de glana son las lonjas que nos llaman y a su paso vamos a bailar vengan todos a bailar que el candombe se formó vengan todos a bailar la comparsa ya se va pero vengan todos a bailar que el candombe se formó vengan todos a bailar que ya se va vengan todos a bailar que el candombe se formó que el candombe se formó mira que no puedo mantener pero tú sabes tú sabes tú sabes que el candombe se formó no te puedo decir bailar ahi va que lindo va que lindo va oye negra muévete papi paño repica el cuero repica el cuero repica el cuero repica que no lo quiero ver ahi va ahi va que lindo que lindo va que lindo pa disfrutar bailalo 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 pa y vete pa aquí muévete muévete y pasa que lindo va que lindo va que lindo va ahi va sabroso me gozo que rico que rico mira mi nera te voy a invitar a bailar y después a tomar un café solamente un café para que disfrutes la vida conmigo jajajajaja eh que linda para gozar que rico esta bailalo pa aquí muévete pa allá bailalo pa aquí ahi esta a gozar a gozar ahi esta a gozar a gozar